Y vos, Pame, hablando de vidas, de casas, ¿cómo está tu vida? Mira, te voy a contar, voy a tratar de no emocionarme porque tengo mucho para celebrar, mucho para agradecer, pero la semana pasada nosotros llegamos con mi marido y con Lola, nos fuimos a Miami una semana y se agarró una neumonía, pero la bacteria es la de la legionela, viste los casos que hubo en Tucumán que se murieron 6 personas, fue muy loco porque Daniel jugaba mucho al tenis y en Miami viste que te ponen el aire acondicionado con todo lo que da, no sabía si era una gripe y él se sentía bárbaro, se sentía bárbaro con fiebre, entonces ya volando llegamos y no teníamos termómetro en el avión, volaba, me quemaba, llegamos un domingo, esto no es nada como es él, se siente bárbaro, no importa, jugó al tenis con un poco de fiebre, se sentía bien, decía, no, esto es una gripe, este es el aire acondicionado, literal, 3, 4 días con mucha fiebre, no bajaba, no, debe ser una infección urinaria, no, debe ser, bueno, lo vienen a ver, neumonía, pero pensaba que era la neumonía que se maté solo con antibióticos, pero era esta específica y que hoy lo cuento con tranquilidad, pero tiene un 80% de mortalidad, sobre todo en mayores de 50 años, que eso, exfumador, o sea, de verdad, yo hoy, nosotros, el jueves fue mi cumpleaños y festejamos dos cumpleaños, no íbamos a hacer nada, porque yo no sabía si iba a estar internada todavía con él, porque yo lo acompaño y fueron varios días que vos no sabés, le agradezco a la gente de Los Arcos, a Claudio Belocopit, por supuesto, siempre, ahí a Lanto, Jorge Lanto, que es el director, fue increíble, pero si ellos no hacían un trabajo sumamente exhaustivo de buscar y descartar cada una de las bacterias, ¿de verdad? Volviéndose, de verdad, festejamos su segundo cumpleaños, el 29 de septiembre, porque entró a Los Arcos, y hoy, decimos, a veces uno no es consciente, hablábamos de pandemia, ya está, como, no, pero, todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando estás tan cerca y vos decís, esto no pasó, y podría haber sido realmente, bueno, celebremos la vida, y ahí me paro, por eso, no es que sea una negadora la realidad, pero yo me paro y elijo, Mercedes, pararme en el agradecimiento, en todo en mi vida, en mi vida, en general, en los últimos años de mi vida, elijo agradecer, elijo soñar, elijo buscarle lo positivo a todo, y, bueno, y me encanta, estoy mucho más feliz.